Fran, es increíble, ¿no? Cuando nos reunimos en Marbella, ese es el encanto, ¿no? Ve a personas queridas, amigos, ¿no? Como hoy, que además hoy vamos también a hablar un poquito con el compositor de esa música tan bonita que nos canta aquí en Marbella, ese legado que nos habéis dejado tan bonito. Mi gran amigo Pedro Rilo, que fue quien hizo la canción de Marbella, hablando un día con él, yo le dije que quería una canción bonita para Marbella y la verdad que me impresionó aquella vez cuando él me guiaba y me decía, no, esto así, no, esto así, y era como, mira, se me ponen los pelos de punta ahora me invito porque estoy pensando, cuando hablábamos él y yo ya de la canción, primero me enseñó un poquitín el ritmo de la canción, luego la letra yo la cantaba de una manera, él me decía, no, esto lo rectificas y lo haces con más entusiasmo, con más naturalidad y la verdad es que tardamos un poquito en preparar la canción pero luego la verdad es que fue una maravilla porque claro, él es el experto, yo solo canto nada más, él hace todo lo demás. Te felicitamos por la tan bonita composición que hiciste, ¿en qué te inspiraste para él? Pues mira, tiene toda la razón, él me dio una idea fundamental, Marbella necesitaba una canción y necesitaba una canción de amor y Paco lo hizo Frank Camelot como nadie, ha sido de los mejores artistas con los que he trabajado, profesional, serio, tiene una voz, como habéis escuchado todos, que es maravillosa con un potencial y creo que ahora es el momento de volver a inyectar esta canción, volver a ponerla donde se merece la sacamos en un momento pues en Marbella bastante conflictivo, complicado y vamos a volver este verano yo creo que vamos a presentarla como Dios manda, estuvimos en Starlight que tuvo una de las mejores galas en la cena de gala, ¿te acuerdas? con Antonio Banderas y con Sandra y con nuestra alcaldesa Ángeles Muñoz y yo creo que vuelve otra vez, Frank Camelot. La vamos a reavivir la canción, ya verás, esta canción es imposible que se pueda olvidar, imposible porque es que, fíjate que la escucho veces, yo la escucho tantas veces cuando regalo, cuando voy en el coche pero siempre que la escucha o me habla de la canción... Y además te voy a decir más y eso no lo sabe él, con grandes artistas internacionales, con colaboraciones con él. Ahí está puesto en el disco, en el making of de la canción, vienen los artistas, la verdad es que fue una maravilla. Pues mira, vamos a despedir este espacio, con ella es mi sur, ¿qué te parece? Les pedimos este tema de hoy, con ella es mi sur. Gracias. Música Una barca en la bahía acaricia la marea y se mece con la brisa de tu eterna primavera. El perfume de tus calles en tu piel de sal y arena el abrazo de una madre, el abrazo de mi tierra. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor. Mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol, ella es maravilla. Un susurro de guitarra recorriendo la alameda la plaza de los naranjos, sierra blanca, tan morena. El embrujo de tu aroma, de jazmines y azalea, es el beso de una madre, de mi virgen marinera. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor. Mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol, ella es maravilla. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor. Y gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol, ella es maravilla. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de sol, ella es maravilla. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de sol, ella es maravilla. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de sol, ella es maravilla. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de sol, ella es maravilla. Ella es mi sur, ella es maravilla. Ella es mi sur, ella es maravilla. Gracias.